DJ Pelo Estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi No me vuelvas a decir Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi Y no me vuelvas a decir Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo después ya se murió Lo siento si te dolió Yo fui yo quien decidió Tú y te estoy perdonado Que pa' te cancelo de nosotros No me rompe el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Al santo botella en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey Pero no te pertenezco Hoy voy pa' la guapa y te pesco El Instagram es una casa Por lo que voy a buscar en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me vuelvas a decir Yo no me vuelvas a decir Yo no soy tuyo ni de nadie Bebé Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No te pertenezco ¡Suscríbete al canal!